Hola amigos del Dictamen Online, nos encontramos aquí en el Teatro de la Reforma en Veracruz para ver el show de Whatever Tomorrow, acompáñenme. Y bueno, aquí estamos con Gabo y todo ese equipo. ¿Qué tal? Un gran saludo y un abrazo de todo el Whatever Tomorrow Crew. Para toda la gente del Dictamen, unas personas súper agradables nos trataron así súper bien. El camarógrafo nos tiró a veces todos y un gran saludo. Pues bueno, estamos otra vez en Veracruz. Ya habíamos ido a Jalapa, ya habíamos ido a Coatzacoalcos y ahora estamos en el Merititititito Veracruz. La gente nos ha tratado muy bien aquí en este estado y esperemos que nos trate mejor la gente que viene el día de hoy. Es nada más un día, dos funciones y pues a ver qué tal nos va. Ya tenemos presentaciones en otros lugares como Mexicali, Tijuana próximamente. Pero mientras, mientras vamos a divertir a toda la gente que vino hoy y verán que no se van a arrepentir. Un gran saludo. Cámara, ¿cómo se llama su nombre? Ah, pinche dictamen, chida la banda. Aquí hay unas palabras de José, José. ¿Qué nos tienes que decir el día de hoy? ¿Cómo estás? Amigos de Veracruz, muchas gracias por su apoyo. Tierra de mi Jury, querida. Y vamos para adelante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué asco! ¡Pinche hijo de platanito! Nos vamos a ver en WrestleMania 28. Allá nos vamos a ver en el ring, se va a ver todo. ¿Qué dices de que el famosísimo doctor House dijo a la gente de toda Latinoamérica? Le insultó. Eh, pues no te entendí ni madres, pero... Un gran saludo, dictamen. Bye. Saludos. ¡Cómo se llama! ¡Pinche hijo de platanito! Me refiero a ti Me refiero a ti Una oportunidad Te puedes escapar Voy a ir a la cima, y se pares ya Si me dan tu me sorrisas, para mirar ya la espuma Y se agresa Makinas, hola makinas ¡Para mío!! Quien debe hacerlo nadar En polo, se clara En el verano probablemente De todas las muerčas Este se queran ¡U Chaos, Chaos y blanks! Ya verás, ya verás, ya verás, no hay más, que estarás Ya verás, ya verás, no hay más, que estarás Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Supliza, no me encanta las primeras Esa es la más A ver, a ver, a ver Gracias, muchas gracias Allá vivo en todos los que estábamos Y no es un adiós, sino un hasta pronto Gracias, reacción Gracias, reacción